Guillermo, muy buenos días, buen día para vos y buen día para toda la audiencia de radio. Muy bien, por suerte. Bueno, en principio, en líneas generales, contame qué análisis han estado haciendo en el bloque respecto a, bueno, este proyecto de presupuesto que ha presentado el Ejecutivo. Bueno, mirá, la verdad, no te voy a engañar, es un presupuesto. Yo, cuando presentan el presupuesto del año pasado, que fue el primero que yo veo como consulado, pensé que no me iba a poder superar una sorpresa en ningún otro presupuesto en cuanto al alejado que estaba de las necesidades de una gama insugente. Y lo hice público cuando se debatió en la banca y está grabado. Pues, a sorpresa en este país, nunca podés decir que no te van a sorprender más. Este presupuesto superó a toda expectativa. Y la verdad, Guillermo, como vos decías, en líneas generales, yo que tuviera que resumir el presupuesto, te digo que es un presupuesto electoralista que solo, digamos, realza y defiende los intereses electorales del gobierno para intentar una reelección del 23, pero muy, pero muy alejado de lo que la gente de Bragado hoy pide y necesita. Bueno, a ver, tu declaración tiene como varias partes. Vamos a empezar por el principio. La primera es que has dicho que es un presupuesto alejado de las realidades de los bragadenses. Quería preguntarte por qué tenés esta mirada. Mira, yo te lo resumo sencillo. Empecemos por acá. Yo creo que la gente de Bragado hoy, cosas que requiaban orden del tránsito, calidad de servicios públicos, vivienda, vivienda. Hay 2.700 familias anotadas esperando hace años una vivienda. Por supuesto, el ambiente, el hospital, la salud pública, cosas que son indiscutibles. Bueno, yo te cuento para que vos veas esto. Por ejemplo, para Carnaval le tienen 5 millones de pesos. Para la organización de eventos, más de 20 millones. Para el crudo, que son carreras universitarias o terciarias, que le dan la posibilidad a nuestros jóvenes, que no se pueden ni estudiar, de calificarse en Bragado, le destinan 2 millones de pesos. Los contratos de México y Carnaval, 5. Crudo, 2. Para Naciones Unidas, 2.260 mil pesos. Para becas productivas, 2 millones. Para Carnaval, 5. Ahora, ¿quieres asombrarte más todavía? Tengo, mirá, por ejemplo, para el FOMUBI, que es el Fondo Municipal de Vivienda que año tras año prometen, bueno, con el lote propio, es decir, sería una especie de esfuerzo compartido. Vos ponés el lote y la municipalidad te hace la casa. Le destinan 27 millones. Y vos decís, che, bien, sí. El 10% medio de lo que le destina la prensa. ¿Me escuchaste? 30 millones para prensa. 27 millones para el FOMUBI con lote propio. Ahora, tenés también el FOMUBI, de refacción y ampliación de vivienda. Que tal vez es lo que más, más necesita la gente, porque es una solución rápida, si es un baño, una pieza. Bueno, para ello le destinan 13,5 millones de pesos. 13,5. ¿Sabes cuánto le destinan a los Juegos Bonaerenses? Ya no hablo de los 30 de prensa. Los Juegos Bonaerenses 10.8. Y si tienen la feria del libro, 13.6 millones. Es decir, 100.000 pesos más a la feria del libro que al FOMUBI, de refacción y ampliación. Y ojo, yo no tengo ningún problema con la feria del libro. Esto es como cuando una familia no le descansa para comprar comida, pero cambia el auto para que el vecindario vea que progresa. Después puerta adentro no tiene para comer. Esto me parece lo mismo. Es vender humo. Es gastar en eventos, carnaval, fiesta y prensa. Y no invertir. Digá, en el hospital. Yo escuchaba el otro día al director de Hacienda. Dice, vamos a terminar el polideportivo y vamos a hacer obras en el hospital. Yo le decía a la gente, cosas que se le han pasado por alto al funcionario. En el polideportivo se van a gastar 143.800.000 pesos. 143 millones, o sea, bien bragado. Bueno, ¿sabes cuánto pone bragado eso? 2.3 millones. El resto lo pone la nación. Se olvidó de decirlo, el funcionario. Obras en el hospital, 32.5 millones pone la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto destina bragado para obras del hospital? Un millón de pesos. Uno. Cinco para carnaval. Entonces, otra cosa. Hablé de ambiente, que no es menor. El programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 23 de noviembre del 2020, la Municipalidad de Bragado ofrecía memorando de entendimiento con el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo en Argentina. ¿Te acuerdas? Sí. Hace poco fue noticia, Bragado estaba entre 30 municipios del mundo de desarrollo sostenible, los objetivos. Bueno, esto tenés que sostenerlo en un programa, hay que poner plata. ¿Cuáles son algunos de los 17 objetivos que Bragado se comprometió con Naciones Unidas? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable, acción por el clima. Bien, el mensaje de Vicente y a ti nos afirmó, le dio la bienvenida a todos, agradeció a los participantes de esta gran jornada, convencidos de que a partir de este encuentro saldrán las estrategias para hacer de Bragado una localidad mejor, que indudablemente nos cambiará como sociedad, no hay nada mejor que ver el presupuesto para dar de cuenta como nos mienten. Programa de objetivos de desarrollo sostenible, ¿sabes cuánto le destino a Bragado a estos 17 puntos fundamentales que se comprometió con Naciones Unidas? 90.000 pesos, es decir, 7.500 pesos por mes. Eso sí, para Carnaval, 5 millones. Ustedes saquen sus conclusiones. Bien, está clara cuál es la mirada que tiene el bloque entonces. Sobre este presupuesto, el gobierno ha dicho que es un presupuesto que trae alivio fiscal respecto a esto y ha anunciado aumento de tasas del 70% para los servicios urbanos. ¿Qué mirada tienen sobre este tema? Mira, qué lástima dejé en el vehículo que recién terminó preparar el resumen de la ordenanza fiscal porque ahora tenemos la sesión a las 13 horas. Yo te explico una cosa. Yo antes de alivio fiscal, que no veo ninguna alivio en un aumento de un 70%, reclamaría lo mismo que reclamar el año pasado. Servicios de caridad. ¿Por qué una tasa municipal se cobra contra la prestación de un servicio? Entonces, escribíme para leer ahora en la sesión el artículo 65 de la ordenanza que describe lo que son los servicios urbanos y después copié y pegué puntualmente en la misma hoja la descripción de cada uno. Pero te nombro, por ejemplo, lo que paga el vecino cuando paga la tasa y que a partir de marzo va a pagar 1.700 y pico de pesos, si mal no recuerdo. Qué lástima, no tengo la hoja a mano, pero podemos hacer otra nota después de sesión y te cuento exactamente. No hay problema. Pero, por ejemplo, el mantenimiento de calles de tierra. Yo invito a cualquier ciudadano a recorrer las calles de tierra en el grado. Y te voy a marcar dos cuadras puntualmente que circulen en el grado. Yo decía, yo no puedo creer. Catamarca, Catamarca, por favor, vayan por Catamarca, pasen entre arriba, lleguen a Corrientes y hagan de corriente una cuadra más. Doblen a la izquierda, a la derecha, para donde más les guste. Fíjense en el estado de la calle. Quieren más, agarren la orilla de la vía. Del otro lado de la vía, desde Tucumán, salta para abajo hasta el paso nivel de Michel. No hablemos de la rotura innecesaria del asfalto que así quedó, pero ya inauguraron la obra. No sé, la dieron por finalizada. Ojalá y a veces que está roto el asfalto ahí y en Catamarca y nunca más lo acomodaron. Fíjense los pozos. Y fíjense el estado de las calles de tierra. Por eso, los vecinos van a pagar 1.700 pesos. O sea, crees que no hay una contraprestación acorde, digamos. Pero claro, higiene urbana, higiene urbana. ¿Alguien se me iba a prender la cámara y recorrarla de acá? Higiene urbana. Pudra. Pudra en época y retoque fuera de época. Pero ojalá pudaran, aunque sea fuera de época. Pudra en el radio céntrico, tres cuadras más para los costados y no puedan más. A ver, no es una idea mía. Todo lo que te estoy planteando es la realidad que se ve. Por eso te digo, a mí no me hablen del alivio fiscal con un 70% aumento encima. Háblenme de servicios de calidad para que el vecino pague con gusto. Porque la verdad, hoy, se plata 1.700 pesos por mes para servicios que nos brindan alumbrado, barrido, recolección de residuos. Escuchame, descubran también disposición final de residuos. Se está montando crudos, 40 toneladas de basura por día. ¿Qué disposición final? La disposición final es lo que realmente se demandía. Técnicamente, basura, previo a la clasificación de todo lo reutilizable. Y eso iría a los piletones que se arman con las capas impermeabilizadas antes, con sensores de toma de matas de agua. Claro. Pero, ¿qué relleno sanitario hay infragado? Pues vos lo estás pagando en esos 1.700 pesos. Entonces, eso es lo que yo digo, Guillermo. Sentido común, nada más. Está claro. ¿Ya han decidido como bloque respecto a si van a acompañar o no este presupuesto? Por lo que me decís, entiendo que no, pero bueno, siempre hay una mirada colectiva dentro de un bloque. El bloque, exacto, lo que se propuso es, como todavía no hay fecha de tratamiento, que cada uno nos aboquemos, nosotros y nuestro equipo de confianza, al estudio del presupuesto y nos sacamos a conclusiones. Luego va a haber una reunión general donde cada uno va a dar su opinión, como yo te estoy opinando con la mía, que no es, por ahí todavía, a lo mejor la definitiva del bloque. Ojalá lo sea, pero esta es mi mirada después de haberme leído las 169 carillas, renglón por renglón, de los gastos generales del presupuesto. Como yo soy un neófito en contabilidad, reconozco, me viene bien porque me habría que tener que estudiarlo y escudrirlo todo para entenderlo o no terminar de entender por qué se gasta como se gasta. Porque la administración, técnicamente, es eso, es agarrar un montón de plata y ubicarla donde vos crees que más se necesita. El problema comienza cuando lo que ellos creen que es más necesario, como prensa y carnaval, nada tiene que ver con las necesidades que nosotros percibimos de nuestro pueblo, que pasa por la vivienda, por la seguridad, por la salud pública de calidad, por la ecología y por otras tantas cosas que estarían primero, producción, trabajo, educación, seguridad, que no las vemos reflejadas en el presupuesto, en serio. Está claro. Jorge, te agradecemos el tiempo, creo que ha quedado más que clara la visión, al menos tuya, de este presupuesto 2023. Me decías, ¿todavía no tiene fecha la sesión de tratamiento? Todavía no. Recién hoy, a las 13 horas, se trata la ordenanza fiscal impositiva. Yo calculo que será la semana que viene el presupuesto. Es probable. Gracias, Jorge, un saludo. No, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Jorge.